La Sala de Proyecciones del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogerá este documental, que protagoniza nueve mujeres. Bajo el título La sin sombrero 2, ocultas e impecables, es una producción única en España con el objetivo de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España. Las protagonistas en esta ocasión, de esta segunda parte del documental, son Elena Fortun, la autora de la saga Celia, la tenista y periodista Lilith Álvarez, delitejero Ángeles Santos, Lucía Sánchez Saornil, de la CNT, poeta ultraísta, que publicó bajo seudónimo en el franquismo en la más absoluta clandestinidad, Margarita Manso Robledo, Carlota O'Neill, Carmen Conde, la primera mujer miembro de la RAE, y Consuelo Vergés. Documental y serie que pretende realzar, descubrir y reivindicar a toda una generación de mujeres artistas e intelectuales. Organizada por el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga, en colaboración con el Área de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Torremolinos, se proyectará a partir de las 8 de la tarde y tendrá acceso gratuito hasta completar el aforo.